El día 18 de enero que nosotros asumimos la responsabilidad, cualquier servicio que ustedes reciban de la municipalidad, cualquier pago que ustedes hagan a la municipalidad ya no va a parar a las bolsas de los concejales, a la bolsa del síndico, los síndicos o a la bolsa del secretario o alguien que esté por ahí. Cualquier pago, por mínimo que sea, les quiero pedir de favor, pasen una información, deben de salir con su respectivo recibo de pago. ¿Qué ha pasado en todos los periodos, diría que han transcurrido? Cualquier servicio que acá viene al final de la tarde, yo creo que el alcalde, los concejales de turno, los secretarios se van con muy buenos quetzalitos en la bolsa. Y un ejemplo tan práctico que les voy a dar. El día sábado yo tuve el honor de ir a realizar una boda en una aldea. Y para ir a realizar una boda en una aldea se cobran 240 quetzales. 140 por la boda y 100 para la gasolina. Pero los que iban anteriormente llevaban el carro de la municipalidad. Lo pagaban el combustible. Si hubiéramos seguido con la práctica tradicional, en medio día del sábado yo me hubiera ido con 540 quetzalitos en mi bolsa. Hice una boda de 240 en una aldea, vine a hacer dos acá de 150 y 540 quetzales. Esos ingresaron a la municipalidad. Los días viernes, decía, había un concejal que no quería cambiar el día porque los días viernes era el negocio muy bueno con relación a las autoridades. Señores, señoras, queremos decirles que estamos tratando de eliminar cualquier situación porque necesitamos generar recursos para nuestro municipio. Otra de las medidas que también estamos tratando de hacer, comprendiendo la necesidad de las personas principalmente del área rural donde no hay muchos ingresos. A partir del 18 también bajamos el boleto de un alto de 10 quetzales a 6 quetzales para quienes especialmente no tienen la posibilidad de tener los recursos necesarios para poder hacerlo. Alguien diría, pero es un problema porque claro, nosotros también sabemos, pero estamos tratando de compensar con los servicios que nosotros estamos dando a la población y que esos recursos ingresan a las arcas del municipio, compensamos parte de esa rebaja que se les hizo a nuestros respetables vecinos de las diferentes comunidades. Para nuestros presidentes de cocodes también les quiero pedir un favor, compartamos con nuestros vecinos para que vengan también a pagar su boleto de ornato. No esperen que termine el tiempo oficial y que al final tengan que pagar 12 quetzales. Háganlo en el momento que la ley establece establece que se puede cobran lo que se tiene. ¿Cuál es el otro cambio que hicimos? A partir del 18 estamos trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde sin cenar a medio día. No es posible que yo como funcionario me vaya a guardar mi casa a las 12, almuerzo muy bien y tengo todavía una hora completa para poder que se han perdido que se han perdido que se han perdido que se han perdido una hora. Mientras que en el corredor de afuera hay varios vecinos que están esperando ser anteriores. No hay, a medida que no cerramos, hay turnos para que vayan a cruzar, para que vean y se les aprieta con toda la confianza. Si ya pasara también donde está el lugar donde esperan los mamá de hablar, el alcalde, también quitamos unos callejones que habían ahí. Yo no sé si eran para esconderse, no sé, pero quitamos esos callejones porque debe haber libertad. Yo no tengo, yo no tengo, le decía ayer, yo no tengo por qué salir huyendo, simplemente si estamos, estamos para atender y estamos para hacerlo. Son cambios que también hemos estado, ahí sí que echando a andar a manera que podamos darle a nuestra población. Sale por lo que yo les decía, yo les pido y les he dicho a los compañeros, si estamos acá, venimos para hacerlo. Eso es básicamente, por eso constituirnos en verdaderos servidores públicos. Ahí son algunas estadísticas que ustedes saben, el día martes yo les decía a los señores alcaldes auxiliares y con todas las instituciones privadas, con las instituciones públicas del Estado, ojalá que algún día podamos conjuntamente levantar un censo, pero un censo real. Se habla de 55 mil, se habla de 56 mil, se habla de 58 mil, la realidad es que ¿quién debe tener el dato exacto? Algunos dicen, el INE, pero el INE normalmente trabaja con proyecciones. Entonces, sería interesante, lo estaríamos seguramente analizando entre todos, ¿qué podemos hacer para poder establecer exactamente cuántos patróneras y patróneros somos? También vemos ahí que somos una población eminentemente indígena, la mayoría realmente vive y trabaja en el quehacer agrícola. Igual, la semana pasada estuve elaborando unas cartas para el Congreso de la República y para el Ministerio de Comunicaciones por el problema de nuestra carretera que atraviesa nuestro pueblo y que llega hasta Pachucía. Yo le ponía a la señora ministra que hoy tuvo cambio, que seguramente hay que volver a hacer nuevamente otra nota, yo le ponía ahí en la nota, no es posible que Pachucía esté abandonada, sus carreteras estén abandonadas, siendo uno de los municipios número uno a nivel nacional en cuanto a producción de alberca china y broco. Somos uno de los municipios que produce cantidad de divisas para nuestro país o nuestro producto que va hacia afuera, pero lamentablemente esas divisas no regresan a Pachucía.